Música Cientos de mujeres día tras día viven el flagelo del desplazamiento. Ana Mosquera es una de ellas y hoy exige al gobierno nacional mejores indemnizaciones para todas las personas que viven esta difícil situación. Ana Mosquera López es una vendedora estacionaria que trabaja diariamente en el malecón de Quibdó. Ella también es la presidenta de los vendedores ambulantes de la ciudad. Como lideresa, resalta la importancia que el gobierno local y nacional conozca la realidad que viven estos trabajadores independientes. Se acuerde de la población desplazada y se acuerde de la gente vulnerable que vivimos aquí en Quibdó. ¿Cuál es la solicitud que ustedes le hacen a ellos? La solicitud que le hacemos al gobierno nacional que los indemnice a los desplazados bien indemnizados porque ya que teníamos sus territorios y hemos llegado aquí a vivir la miseria, que los indemnice bien indemnizados no sea eso que le están dando a la gente. Esta mujer desplazada desde Nobita vino hasta Quibdó, no solo buscando un refugio, también buscando mejorar su calidad de vida. Y ahorita estando aquí en Quibdó también me mataron un hijo que ya llevo tres desplazamientos y no que vivo resignada aquí en Quibdó por lo que no tengo para dónde irme ni tengo de qué mantenerme. Desde el año 1996 esta humilde mujer ha sido víctima de tres desplazamientos, es por eso que le hace un vehemente llamado al gobierno para que se les repare sus derechos de manera digna. La desaparición de mi esposo, mis hijos pequeñitos, me tocó estudiarlo, me dio una depresión y así ha salido adelante con mis hijos ya ahorita con este mandato de la señora alcaldesa y el señor gobernador. Lo permitió cuando me mataron un hijo, regalamos este fogoncito y el planteo para que yo pudiera trabajar y siempre con eso estoy ayudando a mis hijos que están para la universidad y para nosotros comer. No los da tanto, pero es mejor que andar mintiendo, andar pidiendo alguna cosa. Para mí es una miseria porque más o menos donde yo vivía yo tenía mi mina donde sacaba oro, donde yo me hacía dos, tres millones de pesos al día y ahorita por este momento tengo para hacerme 50 mil pesos para su trabajo. Entonces si yo tenía mi territorio, que lo cogieron el grupo armado y lo sacó a nosotros de sus tierras, entonces deben de endermizar a uno dignamente. Andrea Estrella Oliva, CNS Noticias. CNS Noticias. Para una mejor calidad en la prestación de sus servicios, la Policía de Tránsito recibe de manos de la Alcaldía Municipal importante dotación. La Alcaldía de Quibdó, a través de la Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal, realizó la entrega de nuevos equipos y dotaciones logísticas para prestar un eficiente y mejor servicio en la calidad de la movilidad en la capital de los chocuanos. Computadores, pitos, camibusos, reductores de velocidad móviles, cámaras digitales, conos reflectivos y otros elementos con los que se busca el mejoramiento de la movilidad en Quibdó de acuerdo a lo solicitado. Hoy estamos haciendo entrega de una logística a la policía, al grupo urbano de policía de tránsito, con el objetivo de que ellos puedan realizar un mejor desempeño de las actividades que realizan el control operativo y el tránsito municipal en la vía pública. Consiste en un kit que comprende dos computadores de mesa, un computador portátil, dos cámaras digitales, una impresora multimusional, dos reductores de velocidad portátil, 20 conos fluorescentes, dos bastones fluorescentes, que es para ellos realizar actividades de control operativo de la movilidad en el municipio de Quibdó. ¿De cuánto dinero estamos hablando aquí? Bueno, la verdad es que de dinero poco sé, solo sé que fue lo que ellos solicitaron mediante un oficio que necesitaban esa logística, y igual se compra, pues nosotros no somos proveedores, no sé la verdad los costos, pero lo importante es que se está entregando lo que ellos solicitaron. ¿Estas dotaciones hacían mucha falta para ayudar con la movilidad en Quibdó? Claro, claro, la policía tiene que una vez se hacen los controles, presentar unos informes, y muchas veces no tienen los equipos para presentar los informes a tiempo, eso hace que a veces la gente que sufrió un accidente de tránsito va a preguntar por su croquis, por su informe, escrito y no está el informe porque ellos no tenían los equipos. Ya con estos equipos que les estamos entregando, vamos a tratar de agilizar y de ser más expeditos en la entrega de información, tanto para los usuarios como para la comunidad en general. Bueno, ahorita que estamos haciendo estas entregas, usted sabe que son equipos que tienen una vida útil de 5 años mínimo, significa que por ese tiempo estarán ellos prestando en la medida que aumente el pie de fuerza y que hayan más personas para el cumplimiento del ejercicio, pues entonces se evalúa si se puede entregar más o se trabaja con los que haya en el momento. Muy importante la dotación recibida, por lo que con estos equipos se hará más ágil la entrega de informes luego de realizar los controles de movilidad. ¿El contrato está vigente todavía? Sí, sí, tenemos vigente el contrato con la Policía Nacional. ¿Luego de terminar la entrega de esto, viene más materiales en los próximos días para ellos? En los próximos días ya se va a firmar el convenio y ya se le hace entrega de los recursos que consiste en entregar unas motocicletas, todavía no tenemos la cantidad, de acuerdo a los recursos que se les van a hacer entrega, ahí se compra las motocicletas y se les estará informando a los medios de comunicación, al igual que hoy, para hacerlo públicamente como todo lo que hace la administración que lidera la alcaldesa Zulia Menado. Con estos nuevos equipos se cumple con la exigencia que realizó la Policía de Tránsito en esta ciudad y quedan pendientes la entrega de nuevas motocicletas. Oscar Mario Echeverri, CNC Noticias. CNC Noticias. La Fundación Universitaria Claretiana Fucla organiza importante foro en esta capital. El proyecto de fortalecimiento de la educación técnica y tecnológica en Colombia, impulsado desde el Ministerio de Educación, está concebido como un instrumento facilitador para la articulación de la educación de estos niveles, con el objeto de mejorar las condiciones de productividad y competitividad en el país. Es por ello que la Uniclaretiana realizará este 7 de noviembre un foro regional para fortalecer la educación superior. Se puede superar la idea de que los programas técnicos, profesionales y tecnologías son como de menor categoría que los profesionales y simplemente son una parte de la educación superior. Es decir, uno puede ingresar a un programa profesional y estar 4 o 5 años para obtener un título e ingresar, digamos, al mercado laboral. Pero esto es una alternativa para quienes quieren ya adquirir competencias como en educación superior para, digamos, ingresar al mercado laboral más rápido. Entonces, la técnica profesional son, digamoslo así, los dos años y puede continuar estudiando otro año y ya es un tecnólogo y puede terminar el ciclo profesional común y corriente. Es por ello que se creó la Alianza por el Desarrollo Sostenible y Pertinente para el Chocó, que busca la implementación de programas de formación técnica y tecnológica que le apuesta a la promoción de un desarrollo pertinente y sostenible para el departamento, a partir de la valoración y el uso adecuado de los recursos naturales con el concurso del talento humano requerido. El que entra, digamos, a la técnica profesional, a la tecnología, la hace por ciclos. Es decir, la divide en tres. En vez de yo dedicar 4 o 5 años para hacer un programa profesional, voy a hacer el mismo. Yo puedo llegar a ser un ingeniero industrial siendo primero un técnico profesional en logística, un tecnólogo en gestión logística y luego termino y soy un ingeniero industrial. Simplemente lo hago con etapas y me habilita con un cartón cada que yo termino un ciclo. El técnico profesional tenga un certificado y con eso puede ingresar al mercado laboral. El profesional, pues, para poder tener su diploma, tiene que esperar. El otro tiene tres en el ciclo. El de técnico profesional tiene su diploma, el de tecnólogo tiene su diploma y luego el de ingeniero o administrador, es decir, ya el ciclo profesional que quiera adquirir. Es básicamente eso, no es más. Entonces, claro, está con un certificado y con unas competencias mucho más rápido para ingresar a un mercado laboral, por ejemplo. En este espacio se espera compartir con actores institucionales, empresariales, organizativos y comunitarios y su relación con las propuestas y expectativas del desarrollo regional orientado a la construcción de la política que el departamento y sus jóvenes requieren en las dinámicas del siglo XXI. Todos estamos como en cómo lograr que el estudiante sea un innovador, sea un emprendedor. Para eso, para que no se quede simplemente como un actor pasivo, sino un actor creativo, un actor propositivo de los nuevos desarrollos que necesita este territorio, ¿no es cierto? Y repito siempre con una conciencia, digamos, de respeto, digamos, al medio ambiente, a la cultura, a la historia de estos pueblos. Porque un desarrollo desenfrenado es lo único que nos deja es más pobreza. Un desarrollo que tenga en cuenta toda esta realidad propia de la región, pero con innovación, con emprendimiento, con seguridad que nos generará nuevas posibilidades para nuestra región y para nuestro país, ¿no? La innovación, el emprendimiento y la capacitación permiten abrir nuevas posibilidades para el desarrollo del departamento del Chocó. Andrea Estrella Oliva, CNS Noticias. CNS Noticias. Gracias por visitar nuestras redes sociales. Recuerde que su opinión es importante para nosotros. Pausa y ya regresamos. ¡Gracias!